Señor Gastón Acurio, Presidente de Apega, la Sociedad Peruana de Gastronomía, señores integrantes, señor Ministro, señora Ministra, dignas autoridades, amigas y amigos, debo congratularme que demostrando constancia, persistencia, estemos nuevamente en esta Feria Internacional de la Gastronomía que contribuye a que el Perú sea vanguardia en esta galaxia nueva que se abre a nosotros, que es el tema culinario y gastronómico como una presencia internacional de nuestra patria. Creo que la historia entera de nuestro país, historia de influencias, de mestizajes y sangres, ha contribuido vigorosa y creativamente a construir nuestra cocina y la suma de influencias andino-españolas, árabes, asiáticas, francesas y modernas han hecho de nuestra cocina lo que en este momento es una bandera de presencia afirmativa e identitaria internacionalmente y nacionalmente dándole a nuestro pueblo orgullo, autoestima, porque la cocina no es solamente un tema de afirmación internacional o un tema de historia, sino que está profundamente enraizada al hogar, a la familia, a la madre, al origen y a la infancia de donde nacen sabores, emociones, recuerdos, onomatopeyas, palabras, como aquí ha mencionado Gastón que quedan asociadas a nosotros a lo largo de toda la vida haciendo que cada día ese ceviche o tiradito o papa a la huancaina o ají de gallina que comemos sea un esfuerzo por reconstruir un recuerdo del primer sabor esté asociado a nuestra infancia y a nuestra vida pero sea algo que es fundamental el arte culinario, el trabajo del cocinero del restaurante más fino y caro como el del que trabaja más humildemente son siempre un esfuerzo artístico porque no producen en serie cada plato no es un producto hecho cereal o mecánicamente cada plato tiene la actitud, la emoción el sentido del día que tiene el producto y que tiene el cocinero y al mismo tiempo es reconstruido por quien come ese sabor esto es lo que tiene de arte la cocina que no es un plato en conserva que no es algo hecho como un producto en una máquina sino que tiene circunstancia humana encuentro de circunstancias humanas entre quien cocina y quien saborea y por consiguiente tiene ese rango elevado de arte y más que artesanía y más que artesanía es por eso creación por todas estas razones y porque esta generación joven siempre e incluyo Pedro Solari en esa calificación nos ha demostrado como hay espacios que ignoramos pero en los que podemos avanzar y dar cátedra ante el mundo y así como hemos dado cátedra en la sutileza de nuestros textiles preincaicos ahora ellos dan cátedra en este arte nuevo creativo nunca detenido y que algunos elevan hasta el nivel de una fusión internacional de influencias donde permanece incólume la raíz peruana como esencia de identidad creo que todo eso merece el reconocimiento del país como nuestra cocina nuestros productos nuestros sonidos y palabras se están extendiendo a lo largo de todo el mundo y ese es un trabajo de constancia de pertinencia de insistencia conmigo